Nos encontramos en lo que probablemente es el mejor lugar del mundo para ver jaguares, de hecho hay uno por aquí no sé si lo veis así que acompañarnos en esta aventura fotográfica a ver qué logramos captar aquí en el Pantanal de Brasil. ¿Lo veis? Obviamente no se camufla súper bien pero está ahí dentro miradlo un jaguar justo ahí, literalmente allí hay casas, un puertecito de gente con sus animales, sus barcas, detrás de aquí hay casas también y el jaguar está ahí. A los jaguares se les suele relacionar con bosques y con selvas pero también en realidad habitan en lugares como en estos pantanos, en pastizales e incluso en la sabana y están distribuidos por todo América. Es como vamos al baño pues toca parar y salir pero realmente toca salir pues en mitad de donde estamos viendo todos los jaguares y todos los animales aquí, primero ha salido nuestro guía a mirar que no haya peligro pero bueno hay que hacer una escapadita rápida ahí con cuidado y volver al barco. Si os fijáis en ese árbol hay un montón de buitres y un guía ha visto que hay un búfalo muerto justo en esa zona y hay dos jaguares, no los hemos visto de momento pero vamos a comer aquí ya es mediodía así que vamos a aprovechar comemos en esta zona por si aparecen. Mientras comemos no nos habíamos dado cuenta pero teníamos aquí encima a un kingfisher, mirad un martín pescador. Aquí a mis espaldas tenemos otro jaguar descansando, son animales tanto diurnos como nocturnos pueden cazar de noche pero también se les llega a ver cazar de día, de hecho pueden cazar caimanes y por eso muchas veces los vemos así esperando cerca del río pero pueden cazar de todo lo que pillen. Para ser animales tan grandes, de hecho son los terceros felinos más grandes del mundo, después de el tigre y el león pueden pesar como 120-140 kilos los machos, son súper súper ágiles ya que también incluso suben a los árboles. Acabamos de ver a una madre jaguar con su cría de unos nueve meses, preciosa y probablemente se han metido a los arbustos de nuevo, probablemente hayan ido a por un caimán, nos hemos situado varios barcos a lo largo de tres canales que hay aquí por ver si aparece en alguno de ellos. ¿Escucháis eso? Es una capibara haciendo señales de alerta, está avisando de un depredador cerca, habrá visto un jaguar y está huyendo de él y haciendo ruidos para avisar. Como podéis ver por aquí hay un jaguar muy cerca que está subiéndose al árbol, estos suelen hacerlo, habitualmente se suben para tener una visión más amplia del terreno y también porque los árboles suelen tener una rama encima del río, esperan en esta rama desde la cual puedan saltar directamente al agua sobre su presa. Esas presas suelen ser caimanes o como en este caso podría llegar a ser una capibara que parece ser que no está a distancia del salto del jaguar y por eso ha decidido salir a perseguirla. También podría tratarse de una anaconda o algún otro animal que no logramos diferenciar. El jaguar lo va persiguiendo sigilosamente. Está avanzando sobre las hierbas. Está mirando fijamente a un lugar y en cualquier momento podría dar el salto. ¿Habrá cazado algo? Parece que esta vez no, pero nunca se sabe cuándo puede aparecer una nueva presa en la zona como por ejemplo esta garza tigre que pasea tranquilamente por la orilla del río sin saber que al otro lado de la playa se acerca un jaguar. Pero parece amigo que hoy no es tu día de suerte, tal vez la próxima vez. He viajado a muchos lugares por el mundo en busca de grandes felinos y sin duda este es de los mejores que existen en todo el mundo. Estamos aquí tan tranquilamente viendo a un jaguar dormir ahí esperando. Ya es el cuarto o quinto que hemos visto hoy, esto es una locura y las oportunidades fotográficas que estamos teniendo los vídeos. De verdad que estoy sacando fotones, estoy increíblemente contento. Ya sabéis que organizo viajes a destinos como este, este año que viene tenemos por ejemplo India para ver tigres y es probable que cuando esté viendo este vídeo esté montado uno también para venir aquí al Pantanal. Así que apúntate y no te lo pierdas porque va a ser un viajado. Aquí en Pantanal hay por lo menos, por lo menos 2000 jaguares y bueno la mayor parte de Pantanal es casi todo Brasil pero también se comparte un poquito con Bolivia y con Paraguay. Son casi 200 mil kilómetros cuadrados creo lo que lo hacen también una de las áreas húmedas más grande del mundo. Amigos el agua es vida para los animales eso es un paraíso para los fotógrafos también. Voy a contaros una historia que a los humanos puede sonarnos cruel pero la naturaleza es así, es una curiosidad sobre los jaguares y es que los machos intentan matar a las crías, a los cachorrillos. ¿Esto por qué ocurre? Bien, las hembras una vez tienen cachorros se quedan con ellos unos dos años por lo tanto no están disponibles sexualmente dos años más, sin embargo los machos que están hambrientos de tiquitaca pues les da igual todo, sólo quieren procrear. Así que si ven una hembra con crías van a atacarla, van a intentar matar a los cachorros. Esto es así pasa en muchos animales, en mamíferos como en los osos, en los tigres, eso sí, si consiguen matar a los cachorros la hembra volvería a estar disponible y por eso pues al final el macho está como loco. Como los machos intentan matar a las crías es difícil ver a una madre con la cría, hemos tenido la suerte de ver a Medroza varias veces que es una madre con una cría, es cuando están con ellos son muy tímidos porque normalmente lo que hacen es esconderlos para que los machos no los encuentren, de hecho son tan inteligentes que a veces lo que hacen es que cuando llega un macho fingen estar en celo y se llevan al macho lejos a distraerle, a procrear un poquito, están igual un par de días por ahí lejos se lo llevan para que se calme y no vaya a buscar a las crías mientras las dejan escondidas. Así que el hecho de haber podido ver a Medroza con el pequeñito es un verdadero lujo porque no son nada fáciles de ver. Un tema que acaba de ocurrir casualmente es que el cachorro de jaguar que estuvimos viendo en el Pantanal fue asesinado por un macho, un macho que buscaba volver a parearse con su madre y a los tres días, tres días más tarde estaban de nuevo apareándose, todo esto lo sé porque allí en el Pantanal hice contactos con los científicos que precisamente estaban investigando acerca de todo esto y me han ido informando de cómo ha ido ocurriendo toda la situación la verdad es que ha sido impactante ver cómo hace unos días estamos viendo a este cachorro poco después está muerto y estaban literalmente procreando Medroza la madre y forastero que ha sido este macho que ha matado al cachorro e incluso tienen nombres porque aquí los científicos hay un proyecto que se llama Jaguar ID Project pues hacen rastreo de todos ellos les ponen nombres y van conociendo todo su comportamiento esto que está ocurriendo realmente suena triste y trágico pero en realidad está siendo muy importante para el conocimiento científico. Cada jaguar como esta que tenemos aquí tiene unas manchas muy peculiares que nos hace que las podamos identificar fácil especialmente esto para investigadores y demás es súper útil de hecho casi todos tienen su nombre esta de aquí es una hembra y se llama Luna y hemos visto a Marcela hemos visto a muchas otras que vamos conociendo sus nombres por sus manchas son como las huellas dactilares los jaguares son como un paraguas en los ecosistemas son fundamentales para la biodiversidad mira que se echa a dormir y la mayor parte del tiempo los estamos viendo así descansando. No sé si tienes un gato en casa o seguramente lo sabes porque habrás visto que a los gatos no les gusta nada ducharse el agua lo odian pero los jaguares sí y son excelentes nadadores y este lugar es increíble para eso para verlos por aquí nadándose de hecho aquí donde estamos que hay un montón de canales muchas veces no les queda más remedio que nadar para cruzar de un sitio a otro. Mira por aquí tenemos una huella un poco vieja de jaguar al estar cerca del agua el barro se quedan bien marcadas. Oye que dices? El halcón, hasta luego. Podría estar por aquí en cualquier parte. ¿Dónde hemos parado a comer hoy Sama? Con vistas. Y que vistas vamos a comer aquí tranquilamente mientras el jaguar duerme el mejor restaurante del mundo. Tenemos aquí un jaguar, hemos estado siguiendo un rato porque está intentando cazar y de repente al otro lado de la orilla justo donde hemos ido al baño acaba de aparecer un macho, el macho si la ve va a querer ir a aparearse entonces ella está un poco intentando esconderse ahora mismo parece que no quiere que la vea. Qué locura de día no sé si hemos visto siete jaguares hoy en total nos estábamos yendo y aquí el mejor guía de todos Herley ha encontrado dos más de camino ya atardeciendo y el mejor conductor ahí atrás, Ronaldo.